Yo no sé si esa madre le darán permiso, no sé. Pero aparte, como la sabe, como hace dos meses que vinimos, vinieron del torneo y estamos jugando mejor. Como que he ido con la renta, no algo así. Le diré a otro balón y se espera. Si no, no lo vamos a sacar. Y si se esperaban hasta que terminamos. ... Uno a dos. No quiero. Porque vino ese, ¿cómo se dice? Con su... Con su... ... ... ... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.